Hace unas 3 semanas, entre circunstancias misteriosas que te contaré más adelante, Mob Games lanzó 2 trailers para un nuevo juego en la franquicia de Poppy Playtime, titulado Project Playtime. El primer trailer nos mostraba a 4 trabajadores de Playtime Co. ser perseguidos y devorados por Hoggy Woggy, Mommy Longlegs y un nuevo monstruo con forma de caja, Boxy Boo. El segundo trailer nos daba un poco más de contexto, con Liv Pierre, que recordarás como el líder de innovación en la compañía, enviando trabajadores a las partes más peligrosas de la fábrica para armar un juguete gigante, y escapar en tren antes de ser devorados por los monstruos. Ya con esto se veía bastante interesante, y todo apuntaba a que teníamos un juego tipo Dead by Daylight, pero con monstruos esponjosamente asesinos, y al mismo tiempo nos daba una precuela muy rara que probablemente ocurría poco tiempo antes de la caída de la compañía Playtime, justo a la mitad de sus horribles experimentos con juguetes vivientes, más de una década antes del juego principal. Tras algunos retrasos, Project Playtime salió de forma gratuita el 12 de diciembre, y tras darle una mirada más cercana, veremos que nos da un vistazo a los secretos de Playtime Co., el propósito del prototipo y una extraña secta que opera en las sombras, evitando que las atrocidades salgan a la luz. Por cierto, si aún no estás al día con la historia de Poppy Playtime y no tienes idea de qué es el prototipo, te recomiendo que veas este video que hicimos sobre él cuando salió el capítulo 2. Pero antes, ¿sabes qué es aún más misterioso que nuestro misterio misterioso del día de hoy? ¿Cómo es que Filmora se pone cada vez mejor? Filmora 12 es la nueva actualización de este editor de video que se ha convertido en una maravilla de programa, y en esta nueva versión incorporaron nuevas funciones, como una máscara de dibujo que te permite dibujar libremente máscaras completas alrededor de los objetos de tu video. También introdujeron funciones impulsadas por inteligencia artificial, como el recorte inteligente, que te permite hacer una selección rápida de personas y objetos, o mi función favorita hasta el momento, estirar audio. Con esta función, puedes reprogramar audio de manera inteligente para que coincida con la duración de tu video, así que ya no es necesario recortar o repetir la música de fondo de tu video manualmente, algo que ayudaría demasiado si quisieras hacer videos como los que hacemos en Lulgea. Y por si fuera poco, Filmora 12 cuenta con un excelente canal de YouTube con videos y tutoriales que explican súper claramente cada una de las funciones, algo que ayuda muchísimo si quieres convertirte en un maestro editor. Así que, no sé qué estás esperando para probar Wondershare Filmora 12 y darle juego a tu imaginación, utilizando el link en la descripción. Lo primero que encontramos al abrir Project Playtime, después de que se nos muestre el trailer cinemático, es el tutorial. Este tutorial nos da algo de contexto para la situación dentro del juego, ya que tenemos a Liv Pierre indicándonos qué hacer constantemente, lo cual le encaja bastante bien, teniendo en mente que él es el líder del departamento responsable por los experimentos. Más allá de explicar los elementos del juego, Pierre menciona que todos los especialistas de extracción de recursos firmaron un contrato de confidencialidad que no les permite hablarle absolutamente a nadie de lo que vean en su tiempo de trabajo. Estos especialistas son, bueno, los jugadores, los supervivientes que deben armar el juguete para poder escapar. Y por los comentarios de Pierre, se hace más que claro que son trabajadores altamente reemplazables. Pero lo realmente interesante llega cuando pasamos al lado de los monstruos. En Project Playtime podemos jugar como los monstruos también, cazando a los supervivientes y evitando que logren extraer las partes del juguete. Y a lo largo de todo el tutorial, tenemos una voz muy extraña que nos dirige, de forma muy distinta a como lo hace Liv Pierre. Nos da órdenes directas, diciéndonos que usemos a los supervivientes caídos como comida para los otros juguetes, y desea evitar, a toda costa, que dichos supervivientes logren armar el juguete y escapar. Incluso, al final nos dice que podemos volver a descansar hasta que los juguetes estén hambrientos de nuevo, y lleguen más trabajadores. Es muy curioso, porque su primera frase es, los otros están hambrientos, los otros están muriendo de hambre, levántate. Esto es dicho de forma idéntica a las pantallas de muerte de los capítulos 1 y 2 de Poppy Playtime, que casi siempre terminan diciendo, levántate. Estas pantallas nos decían cosas como, puedes morir después, levántate. O, hay más vidas en riesgo que la tuya, levántate. Nunca se ha confirmado quién está detrás de esas pantallas de muerte, y se debatía si era la misma Poppy, el prototipo, o incluso uno de los empleados de Playtime. En el caso de la voz misteriosa en el tutorial, parece ser el prototipo, porque Poppy habla como una niña pequeña, y no como un ente misterioso y calculador que da órdenes a los monstruos y utiliza humanos para alimentar a los suyos. Esto suena mucho más como el prototipo, que es un experimento despiadado, definitivamente calculador, y muy, muy inteligente. Y, de hecho, hay una prueba más. Durante el juego, saldrán varias pantallas de carga con arte de los juguetes, y hay una en particular que nos muestra la garra del prototipo controlando a Mommy Longlegs como una marioneta, lo que parece confirmar que, en el pasado, el prototipo se encargaba de controlar y mantener vivos a los juguetes en las zonas abandonadas de la fábrica, y más de una década después, empezó a coleccionar partes de juguetes para unirlas a su propio cuerpo, como vimos hacia el final del capítulo 2. Con el primer anuncio del juego, en una imagen en el Twitter de Mob Games, publicada en Halloween, había una dirección IP oculta que nos llevó a un servidor con archivos que podíamos acceder. Esta misma IP aparecía en cartas enviadas a distintos miembros de la comunidad, y nos dimos cuenta que este era, claramente, una ARG para la historia de Project Playtime, y a través de los archivos, poco a poco fuimos descubriendo la historia de Rowan Stahl, un empleado que descubrió las atrocidades hechas por la compañía después de investigar un rumor de que los ojos de Huggy Wuggy seguían a los niños que venían a hacer tours de la fábrica. El ARG es largo, pero básicamente, Rowan descubrió los planos de Voxy Boo, junto con mucha información incriminatoria para Playtime, incluyendo algo llamado la iniciativa Bigger Bodies, o cuerpos más grandes en español, que era el nombre de una de las carpetas inaccesibles dentro del servidor de Rowan. Bueno, aunque el ARG terminó desde que pudiésemos descubrir qué significa Bigger Bodies, ahora que salió el juego, podemos acceder a una cinta de VHS que habla directamente de este misterio. My name is Harley Sawyer. I'm called the Doctor. When I look at this company we've built, I do not feel proud. Declining profits, failed experiments, people are constantly seeing things they shouldn't. How is that anything less than complete failure on our part? It's pathetic. Now we're understaffed, safety protocols are being abandoned, workplace incidents are common. We can't avoid a lawsuit forever. We need to deal with all of these issues at once. I'm here now with a solution. The Bigger Bodies Initiative. Giant toys. We can increase our workforce and simultaneously decrease the number of lawsuits and people on our payroll if the people we have working aren't people. Put me in charge of it, and I will save this company. Esto explica muchísimas cosas, y nos da contexto adicional de por qué hicieron monstruos gigantes dentro de la fábrica, confirmando que Hoggy Woggy es, efectivamente, un sistema de seguridad, y que el plan maestro para salvar la fábrica era esclavizar empleados y convertirlos en monstruos ultraobedientes. Algo que funcionó por algún tiempo, porque sabemos que Rowan comenzó a descubrir cosas extrañas en 1991, y Playtime siguió en pie como mínimo unos dos años después de esto, ya que sabemos que Boogie Bot fue creado en 1993. Incluso lo vemos en Project Playtime, como uno de los juguetes que deben ser ensamblados por los supervivientes. Ese plan malévolo era lo que había descubierto a Rowan, y lo que hizo que fuese perseguido. Sí, justo antes de que terminara el ARG, recibimos una grabación con Rowan diciendo que alguien intentó matarlo, ya que aflojaron una de las ruedas de su auto, y Rowan casi muere en un choque automovilístico. Poco después de que lográramos ver esa grabación, el servidor quedó fuera de línea, y todas las cuentas relacionadas a este ARG fueron alteradas, con todos sus avatares, banners y perfiles reemplazados con alguna variación de I See You, o Puedo Verte, en español. Esto acompañado por la insignia de una flor con un solo ojo. Esta insignia la podemos ver en la parte de arriba de uno de los teasers para Project Playtime, e incluso está en los trajes de los supervivientes vistos en el trailer cinemático para el juego. La flor con un ojo en el centro parece ser bastante importante, y si uníamos las imágenes de todas las cuentas con esta insignia, podíamos encontrar un código morse que se traducía a caro est inaeternum, que es latín para la carne es eterna. Tras descifrar algunos códigos más, llegamos a un nuevo servidor, con un archivo que decía esto es lo que pasa, y dos archivos de seguridad que nos mostraron lo que le sucedió a Rowan Stahl, murió devorado por Voxiboo. Es muy, muy extraño, y parece aludir a que hay una organización o secta que fue la que eliminó a Rowan. A lo largo de la RG podíamos encontrar frases y contraseñas en latín, como el dado ha sido lanzado, espera la muerte, no hay perdón y diablo dentro de la caja, entre otras. Y creo que ya hemos visto referencias a este culto antes. Verás, uno de los últimos códigos para abrir este nuevo servidor era la innovación es la llave. Y sí, la palabra innovación resultó ser la contraseña final, pero resulta que esa frase es utilizada en dos pantallas de muerte que podíamos ver en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Una decía, la innovación es la llave, gracias ciencia, y la otra decía, la innovación es la llave, que olvidemos a la muerte. En nuestro video anterior sobre Bobby Playtime, teorizé que lo decían como si fuese parte de un discurso, y que probablemente se refería al departamento de innovación, encargado de todos estos experimentos para poder olvidar a la muerte. Lo que nos indica que, muy probablemente, hay una secta dentro del departamento de innovación, que alaba a la ciencia y lo que ellos llaman la carne, y se encarga de mantener todos los secretos de esos experimentos fuera del ojo público, sin importar cómo se logre esto. O, bueno, tal vez la secta como tal sea el verdadero departamento de innovación, y por eso es que los supervivientes tienen esa insignia en sus trajes. Project Playtime tiene una historia que se nos irá siendo revelada poco a poco, por lo que seguramente todo esto lo iremos entendiendo con el paso del tiempo, pero parece que viene un conflicto, porque algo que no te conté es que la cinta de VHS tiene una segunda parte. OCAS de VHS tiene una segunda parte. El Salvador furia delban es ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pronto ellos tomarán acción. Cuando lo hagan, volveremos a hablar de la extraña historia de este videojuego. Sabremos qué significa un peón y un sacrificio. Y tal vez tendremos más tiempo para descubrir qué llevó a qué parte de la fábrica está infestada de monstruos y juguetes vivientes. En realidad, creo que es muy posible que estemos presenciando los eventos que llevaron al colapso de Playtime, lo que hará muy interesante el futuro de este videojuego. Pero solo el tiempo lo dirá. Así que espero que este video te haya gustado. Like si fue así y suscríbete para más videos como este. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.